Entre otros asuntos, los socialistas han destacado los anuncios realizados ayer por Grande Marlaska en la línea sobre la elaboración que ya está en marcha de un plan integral de actuación en el campo de Gibraltar de cara a contar con las cuantías económicas suficientes para implantar medidas y ofrecer alternativas frente al narcotráfico. En cuanto a las infraestructuras, a raíz del anuncio del ministro de Fomento para impulsar las jefiras Bobadilla, el vicesecretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado que en todo su mandato el PP ejecutara únicamente 3,6 kilómetros de los 176 que suponen la totalidad del proyecto. Nos gustaría que el periplo de Rajoy, que en tiempo fue muy similar, siete años de gobierno de Zapatero, seis años y medio de gobierno del señor Rajoy, y nos gustaría que en ese mismo periodo hubiésemos contado con 60 kilómetros ejecutados. Y la realidad es que únicamente ha ejecutado, y todavía está en obra, 3,6 kilómetros. 3,6 kilómetros supone un 5% del volumen que ejecutó el gobierno de Zapatero. De igual manera, han mostrado su satisfacción por la inmenente aprobación de un Real Decreto para la limitación de la navegación de las denominadas narcolanchas, una medida que se llevará al próximo Consejo de Ministros al objeto de dar un golpe mortal al narcotráfico. En materia de inmigración y acerca de la ubicación de un centro comarcal para la recepción de inmigrantes en Crinavis, no hay confirmación oficial, han dicho los socialistas, si bien la opción se está barajando. Y en otro orden de cosas, el diputado socialista Salvador de la Encina se ha mostrado optimista respecto al próximo quinto decreto marco de la estiva. Se abre un plazo de seis meses para que el reglamento pueda ser aplicado y con ello cerrar el quinto acuerdo marco de la estiva, que estaba paralizado, porque no se posibilitaba la ampliación que esa enmienda establece de seis meses, y también los convenios de puerto a puerto. Por tanto, yo estoy convencido que ahora, con una nueva presidenta de puertos del Estado, nombrada el pasado viernes, con la predisposición absoluta de ANESCO, con el que el Grupo Socialista ha mantenido un encuentro la semana pasada, el sector de la patronal de la estiva, y por los sindicatos, coordinadoras, especialmente como mayoritaria y UGT y comisiones, se va a cerrar sin lugar a dudas. Sobre la próxima visita del titular de la cartera de exteriores en la comarca, Josep Borrell, no se conoce fecha exacta, si bien aseguran desde el PSOE que hay compromiso ministerial.